Cada tarde de lunes a viernes un grupo de jóvenes se reúnen para brindar una porción de sopa a sus comensales, habitantes de los parques y zonas más vulnerables de Medellín, quienes diariamente disfrutan de este manjar que preparan las manos de la Fundación Colombia con buenos ojos. Atendemos a la población vulnerable, llámese personas en situación de calle o en condición de calle, personas que de pronto están huérfanas en caso de los niños, madres solteras. Toda esta población vulnerable es el foco de nuestra atención y trabajamos en pro de una obra social para ellos, repartiendo los alimentos de lunes a viernes. Aquí también reciben alimento espiritual. Y esto me parece una obra muy bonita, en pocas palabras. Son personas que no tienen obligación con uno, pero es una obra muy bonita. Y le quitan el hambre a la gente de la calle, dan un kit de aseo, enseñan la palabra, o sea, dan el alimento espiritual y corporal. El pago es sencillo. Basta con un gracias para que los creadores de esta iniciativa estén satisfechos. Nuestra mayor motivación es sentir la satisfacción en el rostro de la persona cuando ha recibido un plato de comida, por ejemplo, que ha saciado esa necesidad. Para nosotros esa satisfacción y el agradecimiento que ellos sienten al decirnos gracias, que Dios los bendiga, para nosotros es algo muy, 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 digamos muy grande. Con esta iniciativa se benefician cerca de 160 personas diariamente que habitan diferentes parques en el centro de Medellín. Gracias.